Eso nomás, eh, termino. Un minuto, termino, eh. Vamos. Salgo, 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 salgo. Salgo, 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 palo costado. Bien, bajad mentón, bajad mentón. ¿Cómo estamos? 30 segundos, bajad la última. Tirá, tirá, amigo, tirále vos, tirále vos. Eso, ahí, tirá, 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 falta reacción. Dale, dale, eso, ven, caminá palo costado, caminá palo costado. Salí palo costado, tomá aire, hace el cambio de aire. Eso. Dale, dale, que se termina. Últimos 15, termino. 15 segundos, termino, dale. Vamos, últimos 15, últimos 15. 10 segundos, vamos. 9, 8, 7, 6. Vamos, vamos, vamos. Sigo tirando, sigo tirando. Dale, que es la última. Última, 8, 5, 4, 3, dale, dale. Tiempo. Aflojo un poquito.